Han traído una variedad del cangrejo azul, el cangrejo azul tenemos entendido que se da en gran parte en Esmeralda. Hoy en día, gracias a la unión de instituciones como el MAGAD, como el MAE, como Petro Amazonas, como el gobierno provincial de aquí del Oro, como el GAT cantonal del Guabo, y la asociación han podido tener hoy un sueño que es de ellos. Primero, este centro de acopio, este centro donde pueden tener sus especies, y segundo, en el área que se les concesionó por parte del gobierno, en donde ellos tienen los reproductores y luego los traen acá. Estas son las cosas que se vienen impulsando para el sector productivo, para las asociaciones que sigan saliendo adelante, que sigan promoviendo este tipo de cosas. Con esto nosotros estamos demostrando el gobierno nacional a través de Petro Amazonas, políticas del gobierno y lo que dice nuestra constitución. Todos los recursos que son extraídos de algún sitio, los ingresos y regalías, tienen que ser invertidos en aquel sitio. Aquí se lo está demostrando a través de Petro Amazonas, que es la que está justamente extrayendo gas del Golfo, y aquí por el Guabo, y que está en Bajo Alto. Aquí tenemos el plan de construcción de lo que son las viviendas, tenemos la construcción del malecón, tenemos hoy en esto y una serie de cosas que se vienen dando. El gobierno nacional viene trabajando con el sector productivo, el MAGAD viene trabajando con estos sectores, que por muchos años fueron, pues, lamentablemente, no fueron tomados en cuenta y que hoy en día sí hay un apoyo, no solo técnico, sino un apoyo hasta económico en algunos de los casos. Gracias, señor. No es solo lo que ha dado Petro Amazonas, efectivamente, aquí hay más instituciones, como lo ha hecho el MAGAD, también, pues, no. Y eso es lo que se quiere, que estos sectores productivos, que ahora a través de asociaciones puedan hacerlo. Ellos tienen en su poder una custodia del manglar, en donde ellos pueden, pues, a través de estas especies que le han traído de esmeralda, pueden criar. Esto yo creo que es una novedad para nosotros aquí en la provincia del Oro, no lo hemos visto, ahora lo tenemos aquí, lo pueden comercializar. Y este centro de acopio que sirve para que ellos, los productores, si no comercializan, lo puedan dejar aquí. Estas son las cosas que viene trabajando el gobierno nacional, que hay que seguirlas impulsando y que hay que seguir dándole seguimiento para que estos se vean cómo se van desarrollando. Lo importante es que ellos están asociados, ellos están unidos y con eso, pues, es lo que ha pedido el gobierno nacional. No, que esto sea en beneficio de la comunidad, que esto sea en beneficio de estas organizaciones sociales. De este pueblo altivo y laborioso de Bacualto, que ha luchado por toda su existencia. Un pueblo de ancestrales pescadores, un pueblo de mujeres laboriosas, que ha vivido por siempre en la marginación por los gobiernos anteriores. En décadas pasadas, los gobiernos anteriores, no solamente nacionales, sino seccionales también, los consideraban república independiente y Bacualto. Ahora, se ha tenido que llegar un gobierno de una revolución social, de una revolución enmarcada en la atención a los derechos que estipula la Constitución. Alberto, aquí está el derecho, plasmado en realidad, con este gobierno, a través de una empresa pública, denominada Petro Amazonas, que ha hecho factible, como me di, como dijo el que me antecede la palabra, la clave perfecta, la clave perfecta, el trabajo en equipo. Y aquí está el equipo. ¿Cuál es el objetivo? Muchas razones tenemos. Entre los que podría denombrar, hacer una reproducción dentro de nuestras áreas concesionadas, en la cual nosotros ya hemos traído 600 especies y la hemos puesto dentro de un sector que le llamamos la isla, que le puso don Gustavo, aquí nos acompaña, en la isla. Tiene como unas 10 hectáreas, en la cual se va a hacer la reproducción. Se puso hembras y machos. Se puso 450 machos y en el resto 150 hembras. Aquí también tenemos, del lado derecho, tenemos hembras. Del lado izquierdo de acá, tenemos los machos. Y al fondo tenemos cangrejitos rojos para que también después lo podamos observar. Ese es otro de los objetivos, tener un centro de acopio para el cangrejero. Por decir, si no puede vender en el día porque el comerciante le va a pagar muy poco, lo puede guardar para el otro día. ¿Y dónde lo va a guardar? Aquí. Y lo puede mejorar vendiendo en un mejor precio. Igualmente el cangrejo azul. El cangrejo azul, así habíamos llegado en las reuniones anteriores, no solamente lo queremos comercializar, lo queremos explotar turísticamente. A través del turismo. Otro objetivo, digamos, del proyecto. Nosotros, la asociación, hacía sus reuniones acá al frente de un socio. Era demasiado chiquito, estrecho. No podíamos ni poner un enfoque porque ya se llenaba toda la sala. Y hoy tenemos aquí un hermoso sector donde podamos reunirnos y planificar las diferentes actividades que se quieran hacer. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La necesidad de generar este gran proyecto para la conservación, presidente de la comuna de Bajo Alto. Señalar que muy aparte de la inauguración del proyecto, que se celebra el aniversario de la asociación de recolectores de mariscos y al fin de diciembre, cumplir con el plan de manejo de la concepción en el sector Santander, población del cangrejo azul. ...no es el único programa que tenemos, pero sí Bajo Alto creemos que es un sitio icónico. Y esperamos... ...el director se pregunta a la cámara. El coche es, y les dio una oportunidad. ...el señor gobernador, y los perfectos... Compañero. ¿Es el don alcor, no te lo sabes por qué? ...la nacional, la nacional de la economía, 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 la nacional de la economía. ...a la nacional de la economía, la nacional de los pueblos de los pueblos... Los santanderos han puesto un camino October de una Chill мама, la nacional de la Asia, mi Conda, la nacional de la región. ¿Cómo están? Este coche es el don alcor, saludo, 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 saludo y doncr TER. Gracias a todos los ciudadanos que participan en la provincia, porque hacemos entonces la formal entrega. Señor Presidente, distintivas oportunidades, Alberto, al público, buenos días, y a todos los ciudadanos y ciudadanos especiales, de las autoridades que hicieron posible este proyecto, casi dos años, y a decir una gran verdad, y nada, lo que haré de ustedes, un aplauso para todos ustedes y muchas gracias. Agradecimiento a Carlos Alberto Campos. Aquí la asociación ha metido la mano en su bolsillo y ha sacado buen recurso. Vamos a seguir trabajando, y vamos a seguir con ese mismo rumbo. También agradecer al Magá, a través de la FAU, que está, digamos, por ahí. Les voy a decir una primicia de lo que ellos dicen. Sacar gallada, lista para preparar 2 libras, con 1 dólar, corporate. Ay, bella, финna, la paz, След 15. Rutte la ayuda y embarcada para ser transportada. ¡Ellhole para los policías! Mirá la radio! Aplausos ¿Dura la tenaza? ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! Aplausos